La policía nos pidió la cantidad de tres escritorios, seis sillas, una computadora, una impresora y un televisor de 50 pulgadas. Nosotros sobrepasamos la meta, hoy por hoy le estamos entregando todo lo que les dije y la cantidad de 15 sillas. Por parte de los comerciantes de la plataforma fue bastante exitosa la entrega y hoy por hoy nosotros estamos prestos para que ya funcione de una vez el puesto de asilo rápido. También el municipio ya cumplió, pero bastante tiempo creo que fue para que se reaperture el puesto de asilo rápido. Todavía no, netamente la policía nacional tiene que entrar con sus efectivos policiales para que se dé de una vez el funcionamiento. Hoy tuvimos la llamada del señor capitán de Bustamante que nos pidió la disculpa del caso y también que hagamos la disculpa a la sociedad que un pequeño inconveniente no pudo personarse hoy. Terminando nosotros vamos a ir a conversar con el efectivo, con el señor capitán, para que funcione lo más antes posible. Conversando con el general nos dieron la cantidad de 10 efectivos policiales. Nosotros como comerciantes vemos que es incongruente por la cantidad de personas que visitan acá la plataforma. Somos una cantidad en promedio nosotros toda la plataforma de 50 mil personas, más los que visitan sobrepasamos los 100 mil. Entonces esa cantidad no es congruente, pero sí va a servir porque va a ser de una forma disuasiva acá en la plataforma. En ese aspecto sí va a ser beneficioso. Por mi parte yo quisiera desde mañana de una vez, pero tenemos que dialogar con el capitán y con el comandante Bustamante para que se haga lo más antes posible el funcionamiento del puesto de asilo rápido.